No, para que no hagamos ruido, tu nunca tiene sueño re enviado. No me importa, miro, te amo. Tengo que ser eso. Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Lustaste? No, es que no me podía dormir. Fui a buscar un cubo. Me estaba yendo al cuarto. Es muy tarde. Sí, es que no me podía dormir. Mejor nos vamos a dormir todos. ¿No, amor? Sí. Chau. Chau, hasta mañana. Chau, te quiero. ¿Qué pasa? Chau, para. ¿Qué querés? Primero perdoname por entrar así. No... No me gustaría que las cosas queden como quedaron en el vestuario. Me gustaría que hablemos honestamente. Me parece que tengo una disculpa y una explicación. Puede ser. No me gustaría que las cosas queden como quedaron en el vestuario. No me gustaría que las cosas queden como quedaron en el vestuario. No me gustaría que las cosas queden como quedaron en el vestuario. No me gustaría que las cosas queden como quedaron en el vestuario. Gracias.